¡Gracias! Y como decía y adelantaba ya Joseba antes, yo no voy a hablar de tecnología. Fundamentalmente voy a hablar de relaciones con nuestros clientes. Hablaré de tres puntos. En primer lugar, lo comentaba con Joseba hace unos días y decíamos, bueno, ¿y cuáles son los principales retos a los que nos enfrentamos en este momento de cambio? Hablaremos de ellos. Por otro lado, comentaremos y compartiremos cuáles son los pasos que nosotros estamos dando para acercarnos a ese proceso de transformación. Y por último, sí que contaré algunos pequeños hitos que estamos teniendo en los últimos meses y que están obteniendo sus resultados. Bueno, cuando hablamos de los retos y en esta reflexión decíamos, sí, tenemos varios retos y concretamente el sector financiero, uno de los retos clarísimos que estamos teniendo es la regulación, pero hoy no voy a hablar de eso. Uno de los retos principales, yo diría que es el principal, es que nos encontramos con un cliente en este momento que está permanentemente conectado. El porcentaje de clientes que tenemos en esta situación va creciendo. Ya en Cuchabán podemos estar hablando de que tenemos un entorno de un 34% de clientes que preferiblemente operan por internet y el móvil ha sido algo crítico precisamente en ese proceso. Si pensamos en un día cualquiera de los que estamos aquí, pues al final hoy nos parece obvio, pero es que hace unos días no era tan obvio porque estamos desde primera hora de la mañana desayunando y absolutamente conectados. Estamos viendo el tiempo que nos ha trasladado ya a Tecnalia desde primera hora de la mañana, no tenemos ni que asomarnos a la ventana a ver qué tiempo hace. Recibimos muchísimas notificaciones, ni siquiera accedemos a la prensa digital porque la prensa nos busca de acuerdo a nuestras preferencias y lo que hemos sido capaces de trasladar y lo que nos conoce. Ahí tenemos un ejemplo de Cuchabán que ya le estamos diciendo al cliente que tiene un recibo que no ha pagado, que se acuerde y que lo puede hacer en cualquier momento. Si seguimos viajando un poquito por el día, vamos en autobús, en coche, en el tren, vamos tomando muchísimas decisiones, esos micromomentos que nos permiten seguir haciendo análisis de situaciones, buscar, etc. Vamos al trabajo y fijaros, nosotros somos una empresa de 6.000 empleados que estamos distribuidos por todo el país y la verdad es que ahora nos desplazamos muchísimo menos de lo que hacíamos antes y sin embargo estamos mucho más conectados y compartiendo información entre nosotros. Bueno, ya si vamos a la calle, seguimos conectados, ya no necesitamos más que el móvil para realizar los pagos y ya no digo en casa, en casa en el que ya estamos haciendo muchísimas cosas porque estamos hasta hablando con el médico para saber cuál era la última situación que teníamos con nuestros amigos, haciendo la compra, viendo la evolución del pedido. Bueno, absolutamente conectados y precisamente nuestro reto es decir, a ver, y en este proceso de cambio, cómo podemos acompañar y ayudar y aportar valor a nuestros clientes en todas estas situaciones en las que una entidad financiera puede aportar valor. Y sin olvidarnos que además están surgiendo muchos nuevos factores, que tenemos ahí grandes empresas que ya están ofreciendo otro tipo de servicios, también servicios financieros y lo tenemos que tener muy en cuenta y empresas, entornos colaborativos que están surgiendo, que al final están poniendo en relación intereses de diferentes grupos y en el que los intermediarios están desapareciendo y este contexto lo tenemos que tener muy en cuenta. Bueno, y ante esta situación, ¿qué hacemos en Cuchabán? Bueno, pues yo sigo poniendo ahí al cliente, a los clientes en el centro porque creo que es realmente lo que tenemos que hacer. O sea, la tecnología es lo que está permitiendo que estén cambiando porque se lo estamos poniendo muy fácil y es lo que tenemos que utilizar para que los procesos sean posibles, pero no tenemos que perder de vista cómo se están comportando nuestros clientes. Y dicho eso, lo que hacemos es trabajar en tres ejes, tres dimensiones, que tienen que estar absolutamente relacionadas. Bueno, por un lado, ¿cómo hemos hecho siempre? Contar con la solución, el producto o servicio que el cliente necesita. Ayer Luis me decía, jo, pues estoy pensando en comprarme un coche. Digo, pues claro, tú necesitas el coche y nosotros tenemos que tener la solución para que Luis se compre ese coche, para que tenga el préstamo para poder comprarlo. Y además no solamente teniendo que ir a la oficina, sino que lo pueda tener en otros entornos o en otros canales. Pero lo que sí estamos viendo es que en este proceso de cambio no es suficiente con contar una solución, sino que lo que es absolutamente importante es que se lo pongamos muy fácil, muy sencillo, que le dediquemos el tiempo justo y necesario en esas conversaciones digitales que tenemos con él, le dotemos de herramientas para que sea autónomo y pueda tomar la decisión de una forma sencilla. Porque de esa manera estará contento y volverá a repetir. Si no lo hacemos así, pues no va a repetir. Y además no hablará bien de nosotros. Y por último, el tercer eje, el relacional. Ni Luis, ni Coldo, ni Manol son iguales y tampoco se trata de tener un montón de soluciones y un montón de canales, sino que tenemos que ser capaces de anticiparnos y realmente identificar en qué situación está ese cliente y que esa solución la perciba como algo personalizado, que realmente estamos pensando en él. Por lo tanto, nuestro reto al final es crear soluciones personalizadas y que realmente aporten una buena experiencia. Porque como decía, en ese caso repetirá y además nos recomendará. ¿Cómo lo estamos haciendo? Y vuelvo a poner al cliente, porque no quiero perderlo de vista, que es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Por un lado, la tecnología, sin duda. Decía, es el agente, el cambio y también el medio para gestionar este cambio. Y realmente, bueno, pues tenemos mucha tecnología que nos puede ayudar. Estamos poco a poco incorporando aquellas cosas que en esta transformación nos pueden ayudar. Antes decía que el 34% de nuestros clientes ya tienen un perfil que operan fundamentalmente por Internet y de todos los accesos que realizan a nuestra tienda, por decirlo de alguna manera, pues más del 50% ya se están haciendo a través de los dispositivos móviles. Con lo cual, vemos que ese es un reto clarísimo. Que tenemos que estar ahí y que además tenemos que estar de una forma amigable, haciendo que sea un proceso muy fácil y que nos permita además facilitar esa interrelación con ellos en los diferentes momentos de su vida. ¿Es suficiente la tecnología? No. La verdad es que estamos viendo de una forma muy clara en nuestra propia empresa que es absolutamente necesario empezar a trabajar de una forma distinta, aplicando metodologías distintas. Decía que yo estoy en el ámbito del negocio y por aquí hay gente de sistemas también de Cuchabank y sí que estamos absolutamente trabajando codo con codo y de forma permanente para que precisamente seamos capaces de traducir eso que necesita el cliente e integrarlo con la tecnología necesaria. Otro de los aspectos que estamos incorporando a todos los procesos de lanzamientos es el tener en cuenta al cliente, tanto en los procesos propios de diseño como ya una vez que lo hemos puesto en marcha. Ser capaces de interactuar con ellos, de preguntarles si esa es la solución adecuada, no es la solución adecuada y poder actuar en consecuencia. Con lo cual, el cliente, como veis, en todo momento, desde el principio, durante y para hacer un diagnóstico continuado en los procesos de cambio. Y por último, compartir y colaborar, porque esto no lo podemos hacer solos. Y de hecho, aquí estamos un número de empresas de diferentes características. De hecho, nosotros estamos trabajando en proyectos sectoriales, en aquellos casos, por lo menos, que vemos que nos puede aportar eficiencia y mejores resultados. Y colaborando también con empresas como vosotros, y por aquí no les veo ahora, pero tenemos a empresas como Ibermática, ID, Iberderra, que están, Euskaltel, que están colaborando con nosotros porque solos no lo podemos hacer y precisamente ellos tienen un conocimiento que en ese sentido nos pueden aportar. Y que sea lo que nos permita crecer el negocio de una forma eficiente. Os voy a contar algunos hitos, decía, teniendo en cuenta que nuestra forma de trabajar ha cambiado y tenemos presentes esos tres ejes, como os decía, de forma permanente. Una de las formas de relación nuevas que hemos puesto en marcha ha sido precisamente esta. Ayer el otro Luis me decía, si yo no quiero ir a una oficina, si a mí por qué me tienen que decir que yo tenga que ir a una oficina, si realmente no quiero ir y no necesito ir a la oficina. Pero igual sí es posible que quiera hablar con su gestor, precisamente con esa persona con la que sí tiene confianza y le pueda asesorar. Bueno, pues todos aquellos mecanismos de ayuda que nos puedan permitir el mantener esa relación a distancia nos ayudarán en ese camino, porque si no Luis no estará con nosotros y estará con otra empresa que le pueda ofrecer ese servicio. Y recientemente, como decía, hemos puesto en marcha este nuevo servicio que permite al cliente mantener esas conversaciones digitales, una videoentrevista que se pueden ver o se pueden no ver, pueden compartir pantallas, compartir todo tipo de documentación, como si estuvieran en la misma mesa, y una firma digital, de tal manera que el cliente no tenga que venir a la oficina. Y si el gestor inicia una operación, pues pueda firmarla el cliente desde su casa sin necesidad de tener que venir. Otro ejemplo, antes hablaba de proyectos sectoriales. Bueno, pues este ha sido un lanzamiento también a nivel sectorial en el que hoy en día nuestros clientes y clientes de otras entidades tienen la posibilidad de poder realizar pagos, entre ellos, de móvil a móvil. Ha sido una experiencia muy positiva. Los clientes, la verdad, es que la experiencia además está siendo buena, buena y vamos a seguir evolucionando. Y hoy en día pueden hacer, entre personas, de pagos de móvil a móvil y en breve lo podrán hacer dentro del comercio electrónico e incluso más allá en el propio comercio físico. Otros dos ejemplos. Nosotros llevamos mucho tiempo vendiendo préstamos personales, préstamos hipotecarios. Y la verdad es que no teníamos la posibilidad de hacer las contrataciones de préstamos personales a través del móvil. Y dijimos, bueno, teniendo en cuenta los dos datos que os he dado, pues decíamos, pues sí o sí, nuestros clientes tienen que tener esa posibilidad. Y lo que sí hemos hecho es trabajar muy de cerca con los tres ejes. Es decir, vale, sí, tiene que tener la posibilidad de realizar esa contratación. Pero no solo eso, tiene que ser algo muy fácil, como decía antes, y que además el cliente lo perciba que es algo para él. Y que Coldo y Luis y Manol no estén visualizando lo mismo. Bueno, lo hemos hecho y la verdad es que en unos meses el porcentaje de operaciones que se están realizando por este canal ha crecido de forma exponencial. Con lo cual, estoy segura de que si simplemente hubiéramos puesto en marcha la contratación, pero allí de una forma escondida, pues no hubiera sido lo mismo. Entonces, el haber trabajado esa personalización y esa experiencia de uso, además de tener la propia solución, ha sido lo que sin duda ha aportado al cliente. Y otra experiencia, lo que llamamos FlexiBuy, que es que un cliente cuando ha realizado una compra, ha ido a su tienda, ha cubierto su sueño que estaba deseando de comprar unos muebles, los compra y acto seguido recibe en su móvil una propuesta de financiación y de poder aplazarlo en tres o en cinco meses de una forma muy muy sencilla, prácticamente en dos clics. Ese producto lo teníamos antes, esa solución ya existía, pero el hecho de haberla puesto de una forma fácil y además personalizada para él y en ese momento ha hecho que haya clientes que seguramente de otra manera no lo hubieran utilizado y ahora sí lo están utilizando. Comentaba el tema del móvil. Bueno, para nosotros en este momento el móvil sí que está siendo un dispositivo en el que estamos trabajando muy de cerca, con sistemas, como decía, buscando esas formas de hacer que prime la sencillez y que de alguna manera podamos dar respuesta a los clientes en ese viaje, en ese viaje que realiza todos los días. Y bueno, y para terminar, pues tres reflexiones. Y pongo aquí a un dinosaurio porque realmente el otro día lo leía y decía ¿nosotros vamos a ser la prehistoria del futuro? Pues a la velocidad que vamos parece que sí. Dos, cliente, cliente, cliente. Yo creo que sí, que hay mucha tecnología, estamos hablando de muchísimas cosas, pero lo que realmente tenemos que tener muy presente es lo que el cliente necesita en cada momento y eso sí, utilizar la tecnología para que eso sea más fácil y le podamos aportar valor en cada uno de los momentos de su día a día. Y por último, colaborar. Colaborar. El cliente nos tiene que percibir como sus colaboradores. Tenemos que colaborar entre empresas que podamos aportar diferentes conocimientos dentro del propio sector, incluso de plataformas en las que podamos estar empresas de diferentes sectores y donde podemos estar aportando cada uno nuestra aportación de valor. Vais que recasco. Esta ha sido nuestra historia. Gracias. 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 Gracias.